Este fue un año de coyuntura, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Y gracias a la preparación y a la solidez de esta empresa, no fue el peor año en la historia de EPM. Tenemos avances importantes de ejecución en el proyecto hidroeléctrico Ituango. Hemos llegado a fin y en el año 2020. Estamos haciendo inversiones gigantescas para poder optimizar el servicio. Tenemos también inversiones gigantescas en nuestros negocios de agua y saneamiento. Estamos preparándonos para todos los cambios tecnológicos que hay. Nosotros ni vamos a perder mercado y vamos a ir por los demás mercados en los que creemos tenemos capacidad. EPM ha conseguido lo que ha conseguido porque es la mejor en su sector. Eso es como el resumen de la actitud que esta empresa hizo en el año 2020 y lo que queremos hacer en el 2021 y en adelante para poder brindar mejores servicios a cada uno de nuestros usuarios. que quiere. En las calles de mi barrio Camino al barrio Camino A la casa camino contigo Si me caigo me paro y camino Camino Desde esta hora está picado Camino al barrio Camino A lo conde mi amor Hoy buscando mi destino Camino Camino yo, Camino yo, Camino yo, Camino yo, Camino, Escúchalo, cántalo, siente el calor, las ciudades, la gente, se unimos la voz, Camino, Camino al Barrio, Camino, Camino al Barrio. Hola, bienvenidas y bienvenidos a Camino al Barrio, un programa de televisión pública que hace parte de la política de responsabilidad social de EPM, un grupo empresarial que cada año en un ejercicio de transparencia con los usuarios y la ciudadanía presenta un informe de gestión que responde al compromiso de dar a conocer algunas de las prácticas que se realizan para el beneficio de las comunidades y que le apuestan a la transformación de millones de vidas para un mundo mejor. Bueno, y en un año tan convulsionado, atravesado por una emergencia sanitaria sin precedentes, con grandes y profundas implicaciones sociales, económicas y culturales para toda la humanidad, pues el reto para EPM era grandísimo, máxime si consideramos que ya venía sorteando esas dificultades derivadas de la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango. De ahí que este informe de gestión logra evidenciar que EPM le sigue apostando a través de lo más importante que tiene que su capital humano a generar y construir territorios cada vez más sostenibles, territorios amigables con el medio ambiente, incluyentes, diversos, equitativos y sobre todas las cosas, territorios que cuiden y protejan la vida en todas sus manifestaciones. A la fecha, en la casa de máquinas del proyecto hidroeléctrico, tenemos instalados seis transformadores, adicionalmente ya tenemos instalado el puente grúa de 300 toneladas, está funcionando al 100% de su capacidad, adicionalmente ya tenemos instalado los tubos de aspiración de la unidad 1 y 2, poco a poco vamos a ir entrando equipos, los equipos auxiliares, el sistema aire acondicionado, el sistema de refrigeración y todo el sistema eléctrico. En cuestión de equipos estamos tranquilos, todos los equipos ya están comprados y podemos seguir avanzando, porque nosotros esperamos poner en servicio la primera unidad a mediados del año 2022, la segunda unidad muy seguramente en octubre del año 2022 y otras dos unidades en el año 2023. Adicionalmente estaremos buscando poner en servicio la segunda etapa, que son las unidades 5 a 8, las vamos a poner en servicio en el año 2024, tres unidades y la última unidad estaría terminando de poner en servicio en el año 2025, con lo cual entregaríamos al país Ituango con las ocho unidades generando y poder atender el 17% de la demanda de la energía que tiene el país. Y de otro lado nosotros podemos seguir instalando equipos hasta tener los aportes de generar, porque lo importante determinado en el PMU de febrero del año 2020 es que nosotros la certeza de que el proyecto se disminuya los riesgos para las comunidades aguas abajo al evitar la operación continua del vertedero es poder generar por el lugar natural por donde está diseñado el proyecto, que es con los generadores y obviamente utilizar el vertedero y la descarga intermedia cuando se requiera y tengamos exceso de agua en el río Cauca. Para eso nosotros también seguimos avanzando en la adecuación de la descarga intermedia, es un trabajo dispendioso, pero lo tenemos considerado dentro de nuestros planes y cronogramas de trabajo. En el 2020, a pesar de la crisis mundial con la llegada de la pandemia y del proceso que vivió el proyecto hidroeléctrico Ituango, este compromiso se ha fortalecido, pero también ha tenido que transformarse en medio de la crisis. El mayor reto ha sido cuidar, proteger a los colaboradores y contratistas de los proyectos ha permitido el desarrollo de modelos de contención de nuevos brotes de coronavirus que de la mano de la tecnología han sido de gran ayuda para seguir cumpliendo esta labor. Apoyar a los usuarios que con la pandemia vimos nuestra economía afectada, lo que modificó el acceso y el pago de los servicios públicos, ha sido otra forma en la que EPM ha podido cuidar de los ciudadanos. Después de la primera etapa de pandemia que vivimos en el proyecto, se reforzaron las medidas de mitigación del riesgo, lo cual nos ha permitido disminuir la velocidad de transmisión del virus y, por lo tanto, garantizar y salvaguardar la seguridad y salud de todos los funcionarios. En el grupo EPM hemos utilizado la innovación y la tecnología para apoyar los centros productivos con data, que siempre la recogemos de tres o cuatro fuentes diferentes, que son las bases de datos propias con nuestras encuestas, la información que podemos utilizar del seguimiento nacional y un apoyo que tenemos con información que obtenemos por fuentes como por medio de Google. En el día a día siempre tenemos datos para compartir con el número de positivos, el número de sospechosos, los casos activos, las personas hospitalizadas y, lo más importante, las personas recuperadas, que es donde nos enfocamos, haciendo seguimiento de su edad, sus comorbilidades, el sitio donde están pasando la cuarentena y el monitoreo diario de todos los síntomas. Básicamente nos apoyamos en Google Maps y una información donde colocamos nuestros dormitorios, nuestros frentes de trabajo y lo que logramos es, una vez identificado el caso positivo, nos devolvemos y tratamos de hacer un mapa, hacerle como una trazabilidad de por dónde estuvo este caso para identificar casos sospechosos. Esto que nos permite, nos permite realizar campañas de prevención en los dormitorios, en los frentes de trabajo, en los aspectos comunes como en las rutas de transporte, los restaurantes y los procesos de entrada y salida al proyecto. El manejo de la manilla, que se ha hecho muy importante y se ha visto reflejado en la alta disminución de los contagios que se presentan dentro del proyecto, la manilla, el lavado de manos, el distanciamiento social y las burbujas de trabajo que básicamente consisten en un grupo de trabajo pequeño en el que estamos distanciados de otras personas y con eso hemos reducido los contagios internamente dentro del campamento y dentro del proyecto. Estoy en Ciudadano Occidente, hacemos parte del Corregimiento San Cristóbal, Comuna 60. Vivir en Ciudadano Occidente para nosotros es un territorio hermoso, día a día estamos en la construcción de un mejor vividero. Pandemia para nosotros y para el país y para el mundo es otra realidad que tenemos que enfrentar el día a día. No ha sido fácil, sabemos que para muchas personas tuvieron que cerrar sus negocios, pues por esta difícil situación fue un alivio que las personas pudieran diferir, digamos, aquellas cuentas de servicios públicos. Realmente las familias se sintieron, digamos, con un poquito pues como de tranquilidad. Y muy bueno también para nuestras comunidades, hay poblaciones dentro del territorio de los cuales su estratificación o su situación socioeconómica dependen de un diario. Desde EPM seguimos comprometidos con prestar servicios de calidad y continuidad y la preocupación permanente nuestra es cómo seguir mejorando nuestro servicio, cómo llegarle de manera adecuada a nuestros clientes y usuarios, cómo entender sus necesidades. Todo lo que día a día hacemos es por brindarles un mejor servicio y ofrecerles mejores mecanismos para que puedan seguir conectados, disfrutando el servicio y mejorando su calidad de vida. Nosotros en EPM establecimos un equipo de trabajo interdisciplinario que buscaba como lo primero indiscutiblemente fue garantizar la continuidad del servicio. Eso pues fue lo más importante, pero venía entonces la gran preocupación y es que luego ante la cuarentena vienen los golpes económicos. Y ahí es donde empezamos a definir estrategias para garantizar, como reconectar a todos los usuarios que estaban o suspendidos o cortados en energía, en acueducto y en gas. Eso fue lo primero. Ahí pues un poco más de 50 mil hogares se venían beneficiados con esta medida. Teníamos clientes con facturas vencidas, con deudas, con pagos pendientes, otro bloque de trabajo, segundo bloque de trabajo y establecer mecanismos para que los clientes pudieran seguir disfrutando del servicio, pero también los que pudieran tener alguna forma de pagar, que pudieran hacerlo fácilmente. Y aquellos que no tuvieran modo ni los ingresos, ni tuvieran posibilidad de priorizar gastos, por lo que ya todos conocimos que generó la pandemia y la cuarentena y las pérdidas de empleo, pues entonces buscar mecanismos con el gobierno nacional para que esas deudas que tenían o lo que estaban, los consumos que se estaban generando, se financiaran automáticamente en el tiempo. Poco más de 900 mil hogares pudieron acceder a ese beneficio. Sí, el ver este beneficio para nuestras comunidades fue algo pues muy gratificante, el que digamos que llegaran sus facturas y no tuvieran como aquel estrés o aquella ansiedad, porque no solamente esa pandemia ha traído temas mentales, ¿cierto?, como la ansiedad, la depresión y fuera de eso el tema de sufrir más, el tema de los servicios públicos. Entonces ha sido un alivio muy importante para las comunidades y más para uno también. El tener ese beneficio para ellos fue algo muy positivo, ¿por qué? Porque ellos en realidad sintieron una especie de alivio. Dichos diferidos se aplicaron, por ejemplo, para los extractos 1 y 2, se les difirió la cuenta de servicios a un plazo de 36 meses. Los extractos 3 y 4 fue a 24 meses. Aparte de eso, es algo positivo para aquellas personas porque durante el periodo de la pandemia no se les suspendió los servicios. Actualmente, la empresa extendió la medida, pero como facilidad de pago para que las personas puedan acercarse sin requisitos, solo con su documento de identidad a solicitar la facilidad de pago de los servicios públicos. Y este compromiso sigue abriendo caminos, no solo en Medellín y Antioquia, sino también en todo el país. A través de su filial Afinia, EPM hará una inversión que beneficiará a 6 millones de personas de los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y otros 11 municipios del Magdalena. Les invitamos entonces a conocer algunas de esas historias que cuentan mucho mejor cuál es este balance del año 2020 para EPM aquí en Camino al Barrio. Imagínese uno por acá en estos barrios con esa mosquitera ya, ¿no? Ya viene y ahí prende uno su ventilador. A raíz de que hay un servicio ya estable, la gente está invirtiendo, ya la gente... He notado que cambiaron su neverita vieja por mejores neveras. Las personas que tenían aplazado ese emprendimiento de congelación de helados y venta de pollos, se ha mejorado. Nos está sorprendiendo Afinia. Vivo en Beraste. Pertenece al municipio de Cienaga de Oro, Córdoba. Cuando nos mudamos para acá no había luz y lavamos en la fatea y en todo el pueblo no había luz. El que quería ver televisión tenía que pagar el ventilador, aguantar mosquitos, aguantar calor mientras había el programa. Hemos vivido todo el proceso, pasamos de tener ese cableado artesanal. Cualquier poste de madera nos servía para traerlo. Lo traíamos a través de alambre de púa. El proyecto Afinia se convierte realmente en un proyecto país. Nosotros le estamos aportando a la demanda eléctrica nacional el 12.5%. Estamos atendiendo cuatro departamentos, Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del sur de Magdalena. Se convierte en la principal filial por su tamaño del grupo EPM. Ahora que empezó Afinia. En lo técnico mejoró el voltaje, podemos decirlo que un 100%. Segundo, de que la estabilidad del circuito como tal y en la parte emocional de la gente. Va a llover, la gente sabe que es empresa pública que está detrás de esto. Entonces eso ha servido también de una manera muy positiva. Entonces en ese sentido la calidad de vida ha mejorado. Cuatro focos estratégicos que nos van a permitir lograr los grandes retos que tenemos. Disminuir las pérdidas de energía en cerca de 20 puntos. Aumentar el recaudo de la compañía también en casi 20 puntos. Ejecutar un plan de inversiones del orden de 4 billones de pesos. Mejorar la calidad del servicio. Disminuyendo las horas de interrupciones más de 70 horas al año. Y en general, mejorarle la calidad de vida a la población de estos cuatro departamentos en el sur del Magdalena. Ya uno sabe que si hay un daño enseguida la vienen a arreglar. Uno se siente cómodo con eso. Una sola llamadita y enseguida viene satisfecho con el servicio. El grupo EPM invertirá a través de su filial Afinia 3,7 billones de pesos en los próximos cinco años y 8 billones en 10 años para el mejoramiento de la infraestructura y del servicio de energía de 6 millones de personas de Bolívar, Cesar, Córdoba, Sucre y 11 municipios del Magdalena. ¡Gracias! ¡Gracias! Camino al Barrio Y continuamos en Camino al Barrio en este especial del informe de gestión de PM del año 2020. Todo un ejercicio de transparencia y control ciudadano que mide la gestión, el desempeño y la responsabilidad de las entidades públicas del país. Y qué mejor que hacerlo a través de las historias de vida de personajes y comunidades enteras que se han visto impactadas de manera positiva por esta empresa que es todo un patrimonio de los antioqueños pero que también es un ejemplo tangible de las grandes bondades que trae para la ciudad y el país la administración eficiente y transparente de los recursos públicos. Y acá debemos hablar necesariamente de un tema que es muy importante en este informe de gestión de PM del año 2020 que es Conexiones por la Vida. Un programa que tiene como objetivo fundamental llevar servicios públicos domiciliarios como es gas, alcantarillado, saneamiento básico y agua potable a las comunidades de la ciudad de Medellín de una manera eficiente y sostenible en el tiempo. Es hacerle el reconocimiento que siempre han tenido a estas comunidades de pertenecer a la ciudad y al territorio que habitan. En última instancia esto se reduce a un tema de dignidad y que refuerza también un tema muy importante de PM que siempre ha intentado potenciarlo y es la corresponsabilidad en la construcción de los barrios de la ciudad de Medellín. Nosotros intentamos entonces a través de la mirada sensible de Camino al Barrio ponerle un rostro humano a este informe de gestión de PM en este especial que estamos haciendo el día de hoy aquí en Camino al Barrio. Yo vengo del suroeste, un pueblo de nombre Altamira. He llegado acá a Medellín hace unos 35, 40 años. Me he dedicado siempre a trabajar muy honestamente y cuando se trata como líder comunitario me he dado la pelea y la tarea por un mejor mejoramiento y mejor calidad de vida en las comunidades. Yo llego a Mariacano Carambolas hace 16 años donde una comunidad no tenía ni el agua, ni alcantarillados, ni escalas, ni el gas, ni el mejoramiento de vivienda. Yo vine del barrio Manrique, vine en el 88, fui una de las, de muy pocas que vinieron, estaban por acá cuando yo vine a vivir por acá. Había por ahí unos, sí mucho, mucho, por ahí unos 10 ranchitos. No había agua, no había luz, no, no había nada. Nosotros cocinábamos con leña, hacíamos un fogón con adobes o con piedras. Y ahí cocinábamos. La historia de Carambolas tiene unos 48 años, que hace que llegaron las primeras familias acá cuando esto era una finca y no había ni energía ni había agua. Pero estas familias llegan acá necesitando estos servicios y optaron por traer el servicio de agua cruda de una planta llamada El Toldo, de aquí para arriba. Luego yo miro que las necesidades eran tantas que empecé a gestionar por qué no habían estos programas, estos proyectos. Cuando ya yo quedo presente de la acción comunal, yo empiezo a gestionar proyectos para la comunidad. Empezamos a conectar familias con el agua potable. La felicidad de la comunidad, enorme, porque ya no tenían el agua cruda, sino el agua potable. Pero más adelante, muchachos, yo miro, aspiro algo más grande, y es el gas. Lo empalmo con EPM y con el municipio para que tuviera la oportunidad del gas. Y es así como ellos me dicen cuál era el primer paso a dar. Y yo lo empiezo a dar, el primer paso. Y es recoger las firmas que más pudiéramos, de 500 firmas para arriba, 800 mil, 2 mil firmas. Y las recogemos y presento el proyecto con las firmas. Y vienen y me hacen una visita a los ingenieros y me ponen unos traspíes. Que era un barrio muy alto, porque sí, y que no había por dónde llegar con el gas. Y yo cito a Planeación para unos estudios de suelos. Para que Planeación me dijera si en realidad no se podía el gas. Y era que era una zona de alto riesgo no apropiada para traer el gas a Carambolas. Pero yo coroné el proyecto y me aprueban el gas para Carambolas. Llegamos con el gas a Carambolas cuando ya vienen los trabajadores. La gente no lo creía, pero fue un hecho. Muy bueno, muy contentos, felices. Le digo pues que cuando Don Andrés me dijo a mí que me iban a colocar el gas, casi me da un infarto. Porque le digo que es una economía total, señor. ¿Para qué dices? Una economía, vea. Una pipeta de gas por acá vale 75 mil pesos. Y duraba muchas veces menos del mes. Y ver ahora, a mí me vienen 22 mil pesos de gas. Y yo todo lo hago con gas. Todo lo hago con gas. Ya he pagado tres meses. Hace tres meses me colocaron el gas. Maravilloso, no tengo cómo describirlo. Maravilloso, maravilloso. Y venir tan poquito, venir tan poquito. Es que 22 mil pesos uno haciendo todo con gas. Todo con gas. A mí me parece muy bueno. Maravilloso, maravilloso. Y yo estoy muy contenta. Feliz estoy. Esto significa haber hecho un logro que usted lo está buscando. Como cuando un niño le pide al niño Dios un carrito. Y el niño Dios se lo trae. Y él llega y coge el carrito que le está pidiendo. Y sale a jugar con él. Esto para mí ha sido un logro así parecido. Esa alegría es saber que llega ese servicio que uno quiere ver. Y además uno descansa de que lo que uno quiere pedir para un mejoramiento de comunidad. Un maravilloso, un maravilloso, lo está logrando. Entonces uno se alegra mucho. Para mí ha sido una alegría enorme. Un descanso. Los beneficios de tener el gas son muchos empezando por el bolsillo. Porque es que usted, mientras no mete la mano al bolsillo y no encuentre un peso, no hay gas. Y el gas de pipeta no rinde. Y es más caro. Entonces el bolsillo no aguanta para comprar el gas tan caro. Y esta es una comunidad vulnerable. Entonces el beneficio empieza porque el bolsillo hay una economía. Porque se acabó el gas a las 11 de la noche haciendo un agua dulce. ¿Y con qué hacemos el desayuno para ir a trabajar? Y a quién le compramos la pipeta a las 1 de la mañana. Por decir algo. Lo otro. Cuando tenemos este servicio, pues nos vamos a sentir unas familias felices. Porque vamos a tener una oportunidad de mejor calidad de vida para hacer nuestros alimentos. No, pues estoy en la gloria. Se puede imaginar. Tenemos vía de penetración. Es el transporte. Tenemos gas. Tenemos agua. Tenemos energía. ¿Sabes qué sí es lo único que hay para hacer mi felicidad completa? La escritura de la casa. Es que mi casa no tiene escritura. Tiene papel de compra a venta. Es lo único que me falta para hacer la felicidad completa. Sí. Ay, no, pues yo para mí ya tengo como todo. Qué mala época ya la vida, hijo. Tengo como pobre todo. No es más alta, sino mi escritura de mi casa y ya. Es una dignidad que todo ser humano se la merece. Porque nosotros llegamos a esta tierra, gracias a Dios, para sobrevivir de la mejor manera. Pues sobrevivir de la peor manera, pues seguimos como estamos y no hacemos nada por nada. Pero como queremos vivir de la mejor manera, gracias a Dios, y a una administración y a un gobierno, estamos pidiéndole a ellos que llegue inversión pública. Y es que cuando nosotros decimos aquí en este barrio, que es un barrio muy alto, que ya usted se da cuenta, un barrio pobre, lo tenemos en carambolas. Y pensar, tenemos el gas en carambolas y que es un servicio que viene desde abajo, que lo tiene en el poblado y que lo tenemos nosotros los pobres. No estamos igualando en cosas con las partes que pueden más. Totalmente ha mejorado la calidad de vida. Ya les hablo de alcantarillados, de acueductos, de gas, de energía. Aquí hay que seguir mejorando, muchachos, es verdad, porque no hemos terminado. Estos barrios, hay que consolidarlos, son los barrios con el mejoramiento integral de barrio. El mejoramiento integral de barrio es que usted llegue a este barrio y encuentre estos cuatro servicios, encuentre vías, escalas, pasamanos, mejoramiento de vivienda. Los usuarios tenemos que aprender a aportar y a cuidar estos servicios que son vitales para sobrevivir. Nosotros como comunidad hoy en día ya nos sentimos mucho más tranquilos, porque ya nos sentimos esos malos olores y que más el aporte que ellos nos dan con todos los talleres, con la parte educativa. ¿Qué sacamos de todas estas fortalezas? Yo digo que positivismo, credibilidad, confianza, nos sentimos armoniosos. Navarra queda aquí en el municipio de Bello, hace parte de la Comuna 9. Nuestros vecinos son el barrio El Trébol, Guasimalito, que conforman la comuna, y un vecino que tenemos gigante, que es la planta de aguas nacionales. Hace aproximadamente 19 años vivo acá en Bello. Allí frente donde está hoy en día aguas nacionales, había unas pistas para donde enseñaban a conducir carros. A nuestro alrededor solamente eran espacios verdes. Se fue poblando. Cuando llegó esa propuesta, a nosotros nos alegró mucho tener algo bonito ahí, pero nunca pensábamos que iban a hacer era la planta. Como todo megaproyecto, uno tiene muchos interrogantes. Pero ya ellos nos vinieron a socializar. Interactuaron con todos. De hecho, hicimos una construcción imaginaria del megaproyecto, como nosotros nos lo soñábamos. Esa planta hace parte del plan de diseñamiento y manejo de vertimientos que se tiene entre la Autoridad Ambiental Local, que es el área metropolitana, y la empresa de servicios públicos de la región, que es Empresas Públicas de Medellín. Esta planta atiende a una población equivalente de 2.200.000 habitantes. Toda el agua residual de las personas que están aguas arriba de este proceso, de las industrias y los comercios, llega a esta planta y aquí se le hace un saneamiento para que en condiciones ya adecuadas se devuelva al río Medellín. Se empezó a construir ya la planta. Empezaron a presentarse las falencias, dolores. Como líderes comunitarios, pues estábamos al pie, buscando información y comunicando. Ellos en ningún momento nos abandonaron como comunidad. Siempre estuvieron ahí los sociales. En octubre del 2019 todo cambió y para bien afortunadamente. Lo que se vivió acá en ese sector durante unos meses fue producto de la destilación del proceso. Un proyecto como este de este tipo puede generar seguramente esta condición. A final del año 2019 y principios de 2020 se tuvo una condición de estabilización del proceso. Esa estabilización fue bastante traumática en la zona cercana y por eso fue necesario de parte de Aguas Nacionales, de parte de EPM, hacer un seguimiento constante e implementar un PADEC. Un PADEC es un plan de emergencia y atención de contingencias. Ese PADEC estuvo acompañado de la implementación de unas acciones para la mejora de todo el proceso. Además de la estabilización que veníamos haciendo, desde la Petar Aguas Claras se implementaron 36 acciones durante un periodo de nueve meses. Esas acciones lo que buscaban era disminuir la emisión de olores en algunos sitios del proceso y también... Estás viendo Camino al Barrio. El 2020, un año histórico para la humanidad. Este año nos llevó a muchas reflexiones sobre lo que somos como seres humanos, como sociedad, como colectivo. Nos invitó también a recordar la importancia de la solidaridad. EPM escuchó ese llamado en medio de esta crisis económica, sanitaria y social. Y respondió ante las emergencias que vivimos en el país por sequías como en Arboletes y Necoclip, o deslizamientos de tierra como el vivido por los habitantes de Daveiva. El paso del huracán Iota, cerca de las costas de nuestro archipiélago de San Andrés y Providencia. La presencia de EPM en Providencia y sus aportes a la recuperación de este territorio es una historia que nos cuentan hoy sus protagonistas. Nosotros somos unidades de mantenimiento de los sistemas eléctricos de energía. Conformamos un equipo para enviar a prestar apoyo a la isla de San Andrés y Providencia. Efectivamente, la infraestructura de la isla estaba destruida. Postes caídos, las redes, los transformadores en el suelo. Entonces nos correspondió hacer un plan de trabajo. Finimos un plan de trabajo con nuestra gente y los equipos que llevamos de empresas públicas, lo cual consistía en unas backdoor y en unas grúas que llevamos para el izaje de los postes. Nuestro trabajo consistió en restablecerle el sistema eléctrico de media y baja tensión, todo lo que podíamos observar en derredor de la isla. Entonces, inicialmente armamos un equipo que tuviera mucha experiencia en el mantenimiento y construcción de redes, en la operación de las redes de energía. Y la comunidad precisamente estaba muy esperanzada en el apoyo de EPM. El logro más grande es ver la gente cómo se satisface viendo el servicio, el fluido eléctrico nuevamente restablecido en 20 días. La mayor satisfacción que tuvimos fue poder ver la gente cómo se emocionaba al llegarle el servicio de energía después de tener tantos días en oscuridad. Para nosotros eso fue muy emocionante, muy gratificante, y creo que nuestro sentir humano se basó fue en eso, en la sensibilidad que teníamos con las personas al no contar con ese recurso del servicio público. Continuamos en Camino al Barrio y de las Islas a la Comuna. En este recorrido, por esta rendición de cuentas 2020, nos encontramos con los amigos y las amigas de Casa Colacho, una corporación que en torno al hip hop invita a la ciudadanía de la 13, de la Comuna 13, a transformar la violencia en arte. Y por ahí derecho, el sol en energía eléctrica. Casa Colacho, gracias a EPM, cuenta hoy con un proyecto piloto de paneles solares que ha permitido que casi el 90% de la energía en este espacio comunitario sea energía solar. Conozcamos también esta historia hoy en Camino al Barrio, en este especial Rendición de Cuentas 2020. Casa Colacho es un centro cultural de hip hop. Estamos ubicados en la Comuna 13 de Medellín. En este espacio manejamos diferentes proyectos, por así decirlo. El Grafitur, también tenemos la escuela de hip hop, en la cual estamos formando a nuevos artistas para el territorio. El proyecto de energía transactiva, que cuenta con la presencia de la Casa Colacho, tiene, en este momento, tiene más o menos 4.5 kilovatios instalados en el techo y también tiene una batería de ion litio que almacena energía. Y tiene una cosa muy interesante, tiene el medidor inteligente y con ellos podemos entonces hacer intercambio de energía. Este proyecto se denomina energía transactiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un proyecto que genera energía solar en una unidad residencial o en una unidad, digamos, de negocios comerciales, etcétera, y la energía se comparte. A nosotros nos buscaron los de Ercoenergía, llegaron y se acercaron a nosotros para que hiciéramos parte de este proyecto. Nos pareció muy interesante, pues Casa Colacho, desde su nacimiento, lo que busca es aportar al cambio. Y esa es una oportunidad bien interesante que nos gustó, nos llamó mucho la atención. La instalación se inició el año pasado. Y bueno, es un proyecto que nos parece bien interesante. Es una forma de aportar al cambio, al medio ambiente. Es una energía más limpia, más responsable. De este proyecto partimos a una nueva etapa, que es una comunidad solar, porque lo que se hace aquí es compartir esos beneficios de tener energía solar. ¿Por qué? Porque yo podría tener generación de energía en un espacio de un amigo o un familiar, en una casa, y yo viviendo en un apartamento, recibir la energía de mi familiar. Y creo que este tipo de proyectos se deberían de seguir implementando, implementar más, cada vez más, crear nuevas energías, energías que no contaminen el medio ambiente. Imagínate esto, llevaba una gran escala, iniciar esto con los colegios, con los hospitales, estos centros que reciben mucha gente, pero que también sabemos que son grandes consumidores de energía. La energía solar es una energía infinita, porque el sol está todos los días, gracias a Dios, iluminando. Segundo, es una energía que no contamina. Y tercero, eso puede durar 20, 25 años, y generar energía diaria y poder hacer una eficiencia energética. Yo vivía en Puerto Valdivia 32 años. Cuando ya surgió la contingencia de la hidroeléctrica, me tocó salir de ahí. Gracias al acompañamiento de EPM, me vine para acá a Pallarumal. Pude conseguir mi casa, monté una papelería, que estoy muy contenta con ella, que este es el sustento mío. Y sigo con el acompañamiento de EPM. Me siento muy agradecida con EPM, por todo el apoyo que me han brindado durante toda la contingencia. Bajo Cauca. Hemos asumido la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, como una oportunidad para trabajar con el territorio y las comunidades de la región del Bajo Cauca, con proyectos de ampliación del servicio de energía, de protección de los ríos y la biodiversidad y de ordenamiento territorial, EPM apoya el fortalecimiento institucional y el bienestar de una comunidad empeñada en construir un futuro mejor. Camino al Barrio Camino al Barrio no solo es un programa de televisión, este es un espacio que nos recuerda la importancia de la información y la televisión pública, que hace memoria e historia de las comunidades desde las historias de sus habitantes. Este programa, resultado de la política de responsabilidad social de EPM, hace parte del informe que entrega esta empresa en su compromiso por el bienestar y el desarrollo del municipio de Medellín y del Valle de Aburrá, en un ejercicio de transparencia con la ciudadanía. Un informe de gestión que ya es un documento público que ustedes pueden consultar a través de la página web de EPM y que reafirma el derecho que nosotros tenemos como ciudadanos y ciudadanía activa de conocer la gestión año por año de las empresas públicas del país. Esto es Camino al Barrio, los invitamos dentro de ocho días para que conozcamos más historias de comunidad el sábado de 2 a 3 de la tarde de manera simultánea por Telemedellín y por Teleantioquia. Muchas gracias por su compañía y nos vemos dentro de ocho días. en las calles de mi barrio. Camino al Barrio, Camino Camino a la casa, Camino contigo Si me caigo, me paro y camino Camino En el sabor está picado Camino al Barrio, Camino A lo mejor de mi amor, voy buscando mi destino Camino, camino yo, camino yo, camino yo Escúchalo, cantalo, siente el calor, las ciudades, la gente, se unimos la voz Camino, camino, camino al barrio, camino